No se puede confiar en nadie más Malmely escuchando a Calamaro Alta suciedad y se viene alta política, suena tremenda El debate se cocinó en Twitter, fue Juan Chuní el que juntó a las dos partes Tira la piedra y... Y esconde la mano, ¿no? Un clásico de Juan Chuní Y bueno, lo formalizamos la semana pasada Así que tenemos en este momento, ya lo anunciamos hoy más temprano, también ayer A Esteban Valente y a Conrado Hughes Buenas tardes para los dos, buenas tardes Coni Buenas tardes Apo, buenas tardes Juli Buenas tardes Valente Buenas tardes a usted Contra Tullios, creo que se han cruzado alguna vez Tuvimos al principio, ¿tú en qué año viniste? Hace 9 años 9 años, yo llevo 13, por eso Alguna vez estuvimos juntos, algún jueves Bien, Connie Hughes va a representar al Partido Nacional Tuvo participación en el gobierno de la calle Ahora es un militante del partido, un entusiasta Que vota a la lista 40 Por el lado de Valente, periodista, escritor y militante de frente de Liber Sereni Así los podemos definir a ambos La idea es tocar cuatro temas Son cuatro disparadores Dos rondas para cada uno de dos minutos Vamos a arrancar con el primer tema Yo voy a tirar una moneda para ver quién arranca ¿Quién elige? Bueno, a ver, elí Caro Cruz Cara Caro número se dice por lo general, ¿no? Caro número, o sea que número Valente Sale cara, arranca a Coni Tiro la moneda Salió el número Arranca Esteban Valente Dos minutos para Valente Después de dos minutos Coni Responde Valente con dos minutos Y después Coni Y cerramos el primer tema de la tarde Que es el siguiente Es el de la baja de la edad de imputabilidad Y el disparador es el siguiente Valente Ser joven no es delito O votar para vivir en paz Bueno Yo Creo que uno de los peligros más grandes políticos Que tiene hoy el Uruguay Es el tema de la no a la baja Por dos motivos diferentes El primer motivo Es porque creo que No resuelve nada No hay países que hayan demostrado Que la baja de la edad de imputabilidad Resuelva Absolutamente nada En materia de delincuencia El segundo elemento Esto porque representa Una reacción Básica, elemental De la sociedad uruguaya Que en un tema Que es muy importante Que es el tema de la seguridad Pero que es también El tema de la convivencia El tema de la violencia El tema de las libertades Todo eso Y entonces a mí me parece Que el no a la baja Además es concentrar La tensión En un problema Como los jóvenes Cuando en realidad El tema del delito Es un tema mucho más importante En todo el resto De la sociedad Y no veo por qué Tenemos que referirnos A ese exclusivamente Y por último Un aspecto Que quiero señalar A mí me parece Que el tema de la seguridad Reducido en cualquier aspecto O a nombres de ministro O a confusión Entre policía Y militares O a la baja De la imputabilidad Es extremadamente peligroso Listo Connie Hughes En estos temas Uno ya lleva tantos años Discutiendo Que puede ser Que alguno Le resulte repetido En primer lugar Yo voy a votar El sí Un buen momento En el sentido En el sentido de que No tiene uno La sensación De que Tenga que recurrir A mover Mecanismos constitucionales Para cambiar Una norma Algunos han dicho Y yo puedo compartir De hecho En el Partido Nacional Hay gente Que no acompaña A esta iniciativa Seremos los ciudadanos Los que vamos a decidirlo El otro domingo Que La confección Del proyecto De reforma constitucional Que queda plasmado En la carta Y que es difícil De cambiar Porque Lógicamente Las cartas constitucionales No deben ser Objeto De Digamos De modificaciones Frecuentes Es que son Digamos Piezas de una ley Y yo puedo concordar En eso Porque Lo que son Son normas Que Digamos Que tienen un alcance Que va a tener un alcance Constitucional Pero que tiene un contenido De naturaleza legal Ahora Las normas Que se están proponiendo Efectivamente Estuvieron en el debate público Y el Frente Sistemáticamente Le puso las trabas De esa mayoría De brazo enyesado Que tuvimos En estos 10 años Y que felizmente Se termina Para el próximo 15 de febrero Entonces Las normas Que contiene Son muy importantes Primero Es razonable Que haya Una entidad Separada De El Instituto Nacional De la Adolescencia De Linau Porque Digamos Tiene una lógica Diferente Y creo que eso Es bueno Es razonable Que se endurezca Tenemos una legislación Que no es Condescendiente Con los adolescentes Pero que tiene Unos instrumentos Tales Que los adolescentes Y los delincuentes Mayores Han aprovechado Digamos En ventaja suya Y en perjuicio De la población Y por lo tanto Se convierte En graves delitos Se baja La edad De imputabilidad A 16 años Y en tercer lugar Se conservan Los adolescentes Eso es realmente Una cosa muy seria Y muy atinada Porque el absurdo De que el día Que cumplen 18 años Nos decía el otro día El director del SERPA Tiene cerca de 100 Mayores de 18 Que están presos Y que el día Que salen No solo salen Libres de todo Sino que no tienen Antecedente Lo que es una locura Entonces Los ciudadanos Y repito Yo no estaba entusiasta Con el procedimiento Pero nos parece bien Este instrumento Firmé en su momento Y voy a votar a favor Bueno Se extendió un poco más Pero en última instancia La respuesta de Valenti Puede ser un poco más larga ¿No? Bueno Voy a comenzar Por lo que decía Connie Cambiar la constitución No solo es un despropósito En relación a este tema Sino que si nos equivocamos Cosa que puede suceder En cualquier circunstancia La rectificación Llevará Cinco largos años Por lo tanto Eso es lo peligroso Y mezclar Los temas penales Con el tema constitucional Es muy Pero muy negativo Segundo aspecto En el Uruguay Se ha difundido esa imagen Una doble imagen De que poco menos Que resolviendo este tema De la baja de la imputabilidad Resolvemos un tema De fondo de la inseguridad Y no es así Está demostrado Que no es así De ninguna manera Ninguna de las estadísticas Ni judiciales Ni policiales En tercer lugar En tercer lugar Digamos que Referir todo a los jóvenes Es una señal malísima No sobre eso De la delincuencia Yo ayer fui a la marcha De los Del no a la baja Y hace muchísimo tiempo No me acuerdo Cuanto hace Que no veía Tanta gente joven Tanta gente joven Manifestándose Era abrumadoramente joven Y a mí Esa fractura en la sociedad Entre una parte No serán Digo, no puedo evaluar Qué peso tienen Pero que se siente Agredida por un proyecto De este tipo Me parece muy negativo Hay otro aspecto Que además me parece Si esto realmente Uno pudiera pensar Que es un sacrificio De ciertas libertades Y de ciertos peligros Que si uno La sociedad Tiene que asumir En un momento particular De la lucha Contra la delincuencia Yo no lo aceptaría Pero lo entendería Está claro No lo aceptaría Porque me parece Que sobre todo En algo que Cuando uno Viene de otra cultura Y yo siempre Lo asumo públicamente Que es una cultura Donde se pensaba Incluso el tema De la delincuencia De la delincuencia Resolverlo De manera muy represiva Yo trato Digamos Eso crea Reflejos condicionados Todo lo que es represivo Es extremadamente peligroso Para mí Pero además No resuelve nada No hay ejemplos De que condenar Con la ley penal De los mayores A los jóvenes En un momento En que están forjando Su personalidad Entre 16 y 18 años Condenarlos A 15 años Es una venganza Es nada más Que una venganza Pero no es ninguna Medida Que implique Lo de fondo Está bien castigar Absolutamente Está bien castigar Pero sobre todo Hay que rehabilitar Esa es la filosofía Básica Que además Lo es De un sector fundamental Del partido nacional Porque en la filosofía Del partido nacional En la concepción De una parte fundamental Del wilsonismo ¿No? Por algo No apoyan La baja De la edad De imputabilidad Yo comparto Las tertulias Todos los miércoles Con el presidente De la juventud Del partido nacional Y en este Tema Discrepamos Y hemos debatido Cada uno Con su punto de vista Lo cual Muestra Entre otras cosas Que somos Por supuesto Y siempre lo fuimos El partido De hombres libres De todas maneras De todas maneras No es la materia penal Por eso digo Que puedo analizar Y tener mis reparos Así este instrumento Es del detalle De todas maneras Si Las normas principales De lo penal Están en la constitución ¿Por qué razón? Y eso a veces La gente no lo toma En consideración Porque El derecho penal Tiene Como sanción La más grave De todas La privación De libertad Y la privación De libertad Tiene que estar Regulada Por normas Que tienen que ser Muy estrictas Pero además Muy constitucionales Y en ese sentido Entiendo La inspiración De quienes Impulsaron esto Y que yo Respaldé Con mi firma Porque Solo puede ser Preso Es decir Privado De su libertad Aquel que haya cometido Algo que está establecido En la ley Y eso se pena De modo que Por un lado No es que sea ajena Es que podría haber sido Materia de una ley Quedará plasmado Ahora en la constitución Pero las normas De la Digamos De las condiciones De los juicios De las razones Por las cuales Alguien puede ser Preso De su Privado De su libertad Tienen que estar En la constitución Esa es una garantía Cardinal La otra cosa Es que por supuesto En un acto Como el de ayer Ha sido el único Motivo Que ha encontrado La izquierda Porque seguramente Había compañeros Del partido nacional Y del partido colorado En esa marca Pero ha sido Es posible Es posible Y yo no lo niego Están en todo su derecho A hacerlo Y me parece muy bien En la discrepancia Que lo manifiesten Pero no tienen Otras causas Y por eso dicen ahora Cuánto gente joven Han logrado Este Para estos eventos ¿Quiere agregar algo más Valente O cerramos acá Un minuto cada uno? Quiero decirle Para ser justo Y para rechazar Esa tesis De que los jóvenes No se involucran Que en esta manifestación Había muchísimos jóvenes Que en un acto Que fui En pocitos De La calle La mayoría De la gente Era joven Y que en los actos Del Frente Amplio En el interior del país Que son más grandes Que los del 2004 Y sin duda Que los del 2009 Hay muchísima gente joven Para que ven Que los jóvenes Cuando encuentran un motivo Se mueven Bien 10 segundos No lo pongo en duda Es un buen debate El que se va a dar No creo Es decir No tengo la sensación De que haya habido Un magnífico debate En esto Pero de todas maneras Es muy claro Que repasada la campaña La gente del gobierno Las veces que encontró Más gente movilizada Fue con este tema Quiere decir que ahí Hay alguna lección aprendida Pero yo Digamos Celebro Que lo dirimamos Creo que va a ser Muy difícil Que ganemos Los del CIE Muy difícil Porque hay un tema De lo que se llama La cadena de distribución Que viene de su origen En los negocios Que es Cómo llega la papeleta Al ciudadano Que la va a poner Bien Vamos al segundo tema Que son los candidatos Cada uno Ustedes vienen a representar A uno de ellos Y sobre Luis Lacazie Pou Podemos preguntarnos ¿Político renovador O repollo del marketing? Como lo bautizó Valenti Y sobre Tabaré Vázquez Preguntarnos Si está estancado en el tiempo O es la selección uruguaya Mayor de fútbol ¿Les parece si tiró moneda de vuelta? ¿O hacemos al revés? No, alternamos Perfecto Entonces vamos ahora Coni que arranque Muy bien No, en primer lugar Yo no represento Al partido nacional Por favor Porque si no Se van a enojar Los dos partidos son serios Nosotros dos No los representamos Exactamente Exactamente No quiero A defender a partidos Una cosa Una cosa es decir A quien voto Y defender a mi candidato Y otra cosa es que Alguien represente Cuando uno representa Tiene mandato De alguna manera Otorgado por autoridad Tiene que rendir cuenta Por autoridad Exactamente Y yo soy Un Orejano completo En esa materia He tenido Mis problemas En mi vida Política Que abandoné Hace ya Más de 15 años Precisamente Un poco Poco indisciplina Poco disciplina Bueno Bien Ahora ¿Qué es Luis Lacalle Pou? Luis Lacalle Pou Es un fantástico Fenómeno De la política Uruguaya Que veremos después En su proyección Para los próximos años Pero que Ha hecho Su carrera Como más de una vez Yo le escuché decir A su padre Desde la jardinera Porque él Con muy jóvenes 26 años Se tiró a diputado Por el departamento De Canelones Consiguió su banca Luego la ratificó Con una votación Muy buena Que casi Creo que duplicó Y pasó a tener Dos diputados En Canelones Y en las elecciones Últimas Triplicó Cuadruplicó Terminó teniendo Una votación equivalente A la de un senador Simplemente Sobre la base De sus respaldos ¿Cómo lo hizo esto? Bueno Lo hizo siendo un tipo Muy sencillo Trabajador Con sentido De trabajo en equipo Cosa muy importante Y no basándose En una Digamos Lucimiento personal Empezó mal Con respecto A sus relaciones Con la izquierda Y ahora Se está notando Que a alguna gente No le cae Bien Pero recuerden Que el episodio Más sonado Que tuvo En relaciones Con la izquierda Fue el de Un entredicho En la primera Legislatura En la que estuvo Con un diputado Con José Domínguez Con el señor Domínguez Del partido Del Frente Amplio Que le dijo Que era un oligarca puto ¿Qué dijiste? No, fue lo que le dijo El diputado Yo estoy citando La versión taquilera Es horario de protección A mi no Yo sé Pero me parece Que digo Cic Domínguez Sí, exacto Y digo Eso sale De la versión Taquilera Entonces Lo que hizo Fue Sencillamente A comienzos Del año 2013 Repensar Digamos Lo que le decían Cuquito Vos estás Vos estás Para la próxima Como sos Con la actuación Que has tenido Vos vas a poder Pelear la presidencia Dijo Bueno Yo voy a ver A mi me gustaría Ser candidato Por mi partido Y ahora Hizo una carrera Ascendente Que ha revolucionado Que ha revolucionado En medio En medio Tira de la presidencia De la generación De la generación De ese país De la ciudadanía Algunos conceptos Así que me parece Yo apoyo Con entusiasmo A Tabaré Vásquez Bien Tenemos que Cerrando La primera Ya Pasamos un poquitito De tiempo Pero Para alimentar Un poco El debate Cada uno Empezó hablando Por la positiva Digamos De cada uno De sus candidatos Les propongo A cada uno Reflexionar un poco Sobre algunas críticas Por ejemplo El caso De Luis Lacalle Pou Recordemos Por ejemplo La entrevista De Gabriel Pereira Donde se habló De sanateo Por ejemplo Donde le entraron A desmenuzar Distintos puntos De su programa Y le pidieron conceptos Gabriel Pereira Todos recordarán Que habló De que él sanateaba En una entrevista Por ejemplo Con Blanca Rodríguez Cuando habló De educación Lacalle Pou Mencionó a Chile Como un modelo De referencia Y bueno Pienso que Blanca Rodríguez Le dijo Bueno La situación de Chile Es un poco caótica Se mostró un poco confuso Dijo bueno Pero en el futuro Va a cambiar Y demás Y hay muchas críticas Que van en torno A esto último Que mencionaba Valenti La experiencia Luis Lacalle Pou ¿Es un candidato Que tiene la experiencia Como para ser Próximo presidente? Lo que tiene la gente Es el deseo Que lo sea La experiencia Él no la vende Él siempre se declara Primero Que sabe Integrar equipos Está demostrado Lo ha logrado Ha obtenido La cooperación De gente Que no tenía Background En el partido Nacional Y en actuación Política A un gran Vice-rector De la universidad Católica Y amigo nuestro De las tertulias Como Pablo Da Silveira A un personaje Que había sido secretaria Del codicén En los tiempos De Tabaré Vázquez Como Graciela Bianchi A un destacado Y respetado Jurista Experto En criminología Como el doctor Garce Así que En primer lugar Es un hombre De equipos Siempre lo fue Y eso Genera Legítimamente Una ilusión La otra cosa No es un Sabelotodos Y no presume De eso Siempre que habla De sí mismo Tiene la humildad De decir Yo voy a juntar El equipo De los mejores Y no Es más El otro día En una entrevista Dijo Expresamente En un Planteo público Que él También pensaba Que había gente Muy valiosa En el Frente Amplio Y que pensaba Contar con su Digamos Cooperación Le dije ¿Y por qué no dice Quiénes son? No porque yo No quiero perjudicarlos Ellos están en su partido Pero yo creo Que voy a contar Con ellos No tengo ninguna duda Que también Habrá gente Del partido Independiente Y del partido Colorado De modo que Que digamos No sabe todo Que no es Un erudito Que no es Un pico De oro Todas esas cosas Él las conoce Los ciudadanos Las conocemos Y sin embargo Ha generado Una extraordinaria Corriente De confianza Hacia su futuro O el futuro Político del país Con su presidencia Bien Y para Valente Y para Pequeñar Un poquito Vázquez Ha sido Sobre todo en la interna Cuando emergieron Grupos nuevos Como por ejemplo Los que apoyaban A Constanza Moreira De ser verticalista Le enrostraron Las relaciones carnales Que tuvo en Estados Unidos En su momento Ni que hablar De su veto Al aborto Diciendo Vázquez Vázquez no representa La nueva izquierda Abran paso Queremos Entrar nosotros Que somos más jóvenes Tenemos las banderas De izquierda Pero las hemos refrescado ¿Qué dice Valente Respecto? Es que Lo que tú dijiste Es así Es decir Hubo una elección interna Se manifestaron Las diferencias Se obtuvieron El 18% De los votos Las candidaturas Ahora están participando Con sus ideas A ver Al Frente Amplio Desde que se fundó Que lo tratan De mostrar Que es Una colcha de retazos Después cuando pasó A gobernar Mano de yeso Hay que ponerse de acuerdo El Frente Amplio Es Una gran diversidad Con orígenes Totalmente diferentes Y sin embargo La capacidad de gobernar Y que contabaré Creo que eso Se refuerza Extraordinariamente Ahora Verticalismo En el Frente Amplio Ya eso del verticalismo No funciona hace tiempo Yo Yo me acuerdo En la época Incluso que estaba Sereñi No funcionó Y Sereñi Era un hombre Un liderazgo Muy grande Y se discutía De todo Conmigo Yo saqué un documento De los 24 Y se armó el lío Con Astori Me apoyó Tabaré Vázquez Después cambiaron Es decir Es una Es un partido De hombres libres En el Uruguay Todos los partidos Son de hombres libres No es cierto Que hay uno solo O Yo creo que En el partido colorado También hay diferencias Importantes Y tensiones importantes Ahora yo voy a gastar Una palabra Sobre la calle Porque yo Sentaba en esta silla Dije Una vez En la tertulia Creo que lo repetí Varias veces Que yo era un tipo Con grandes perspectivas Una persona Yo lo veía Yo sabía que trabajaba En Canelones Recorría los barrios No era Un diputado De escritorio No me gusta No me gusta A mí Llegado el momento Ponerme feroz Y no decir Lo que uno piensa Porque le conviene No Eso es malo Para la política Eso es miserable Para la política Yo creo que La calle Es lo mejor Que pudo presentar El partido nacional No tengo duda Porque ganó Una elección interna Entonces Ahí no hay alternativa También te quiero decir Que la operación Política Electoral Del partido nacional Con la calle Es una operación Que tiene un alta Componente De Marketing Para decirle Generosamente La calle Pobre fue Diez años Un férreo Serio Y profundo Opositor al frente amplio Lo fue Y está bien Que lo sea Digo Tiene todo el derecho A ver Le hizo bien a la república A ver Los opositores De cartón No sirven para nada No sirven ni siquiera Para el proyecto político Para la democracia Lo fue Tiene la noche De la mañana Pasó a ser Una figura Por la positiva Y no lo es Cada A ver En todo este tiempo La calle Que efectivamente Tuvo algunos rebalones Donde demuestra Poca A ver Poca experiencia Poca solidez En el manejo De los temas A veces Plantea cosas Que ya se están haciendo La última Ahora es la universidad En Punta del Este Que es comprensible Porque además Efectivamente En 41 años Vos podés no saber Que ahora plantea Todo el tema De los equipos Y me parece bien Yo lo que digo Es que No se trata De Yo hacer lo mismo Que hace el marketing De la calle No reconocer Lo que yo dije antes Porque me sirve Porque me sirve ahora No Y voy a decir Una última No puede haber Un candidato Que no tiene Padre ni madre Cuando el padre Fue presidente De la república Y la madre Fue una senadora Destacada Porque No llegó Porque era la esposa Yo la conozco Poco La he visto Pero es una mujer Inteligente Desaparecieron Y ese tipo De operaciones Son operaciones Que a mí me parece Negativas ¿Por qué? Porque no me gusta La política sin historia Así como yo me asumo Mis tragedias Mis muros Mis problemas Y hay que hacerlo No me gusta La política sin historia Bien Se extendió Valenti Un minuto Para Conrado Para que responda A esto último Y también que hable Algo de Vázquez Perfecto Voy a decir Dos cosas de Vázquez Y después voy a hacer Responder a una alusión Hoy de mañana Washington Avedala Un viejo amigo Y colaborador mío Porque fue subdirector De la oficina De planeamiento Presupuesto En el año 90 Escribió Las 10 razones En Twitter Por las que no gana El Frente Amplio Y en la novena Dice La calle Pou No transmite ambición De poder Tabaré Al ir por la segunda Se le hace indisimulable La pérdida De sentido romántico Esto es subjetivo Pero uno conoce A los personajes De este país La calle Pou Es casi el mandatario De medio país Que los indica Para ambientar La alternancia democrática No parece Tener toda la libertad Que quisiera Y se advierte El peso De la responsabilidad De un país Que espera por él Tabaré Da la impresión De que es un desafío Más personal Que colectivo En el que está Es que Tabaré Es un gran individualista Por su conformación mental Y por cómo nació Su liderazgo La calle Pou Sabe que es con equipo Que se gana la cosa Tabaré Tiene un rictus Más mesiánico La rañaga existe Raúl Sendik Es una estampita Y eso demuestra Lo que estoy diciendo Esa es la respuesta A qué es lo que Que ve a alguien Un analista Un profesor De ciencia política Que comparto Y suscribo Enteramente Tabaré Vázquez Ustedes lo saben Porque han recordado Los episodios En donde Él Decidió Por y ante sí Y nunca le recibió Y le dio buen resultado Tiene todo el derecho Hacer esa metodología Puso el veto A la ley del aborto Y no le importó Un corno Lo que le dijeron Un día dijo Me voy del partido No soy más socialista Y nadie le reclama Ni le protestan Ni nunca lo pusieron En la lista Con respecto A la aparición De la calle Padre Y Julia Pou Bueno Eso es una decisión Que yo No la conozco Más que por Las intuiciones Que uno tiene Nunca lo escuché Primero Él está Descarto Está orgulloso De su padre Y de su madre Personas cultas Inteligentes Y que le han prestado Servicio al país Como más de una vez Ha dicho El doctor La calle Herrera Es de una Viejísima familia Que lo que hace Luis la calle Pou Es no salir a recordarle Te rectifico Como también lo ha dicho Tabaré Vázquez Sí Pero Tabaré Vázquez Lo ha reconocido Sí Pero ya sé Pero lo que me refiero es No desconoce Lo que no hace Es sacar a renucir Los blasones De que su tatarabuelo Don Juan José Herrera Fue canciller Del presidente Berro Y que su bisabuelo Luis Alberto Herrera Fue el político Más importante De la primera mitad Del siglo XX Y que su padre Y que su padre Fue el presidente De la república Desde el año 90 y 95 Y su mamá Senadora En el periodo 2000 2005 Todo bien Y ellos Por lo visto Lo han aceptado Porque no hay Un spot En donde aparezcan Con la bendición Que significa Tener a tu papá Presidente Yo tengo que Tiene que terminar Valenti Porque así Compartimos Digamos Criterios 10 segundos Porque tenemos que ir A la tanda 10 segundos para Los avisadores mandan Cada uno tiene una visión Yo creo que La desaparición De una parte De la historia Tanto de su historia Parlamentaria De 10 años De férrea oposición Al Frente Amplio Por parte De La calle POU De su votación Negativa En leyes De mucha importancia Por ejemplo De la ley De Plan Ceibal De toda una cantidad De trayectorias Que le dieron Identidad Hasta que comenzó Por la positiva Se integra Permitan que yo Tenga esa Leve sospecha Con el hecho De no querer Discutir nada De lo que pasó En los años 90 No Es decir El jingle La canción Ayer el jingle Lo escuché Porque cuando me vi De la magistración Lo pasaban Cada dos segundos Bueno Todo es Somos ahora Somos una Renovadora Yo creo que La calle No es ahora La calle Es pasado también Es historia Y me preocupan Muchos los políticos Que no tienen historia Tenemos que ir cerrando Por ahí Bien Hacemos la tanda Del flash Nos quedan dos temas Economía y seguridad Venimos con Esteban Valente Y con Connie Hughes Después de esto Que es los avisos publicitarios Tenemos a Esteban Valente Y tenemos a Connie Hughes Connie Hughes entusiasta El partido nacional Va a votar la lista 40 Valente periodista Militante frente a Liber Sereñi Ambos están Va a votar la 21-21 No, no, no La 91-738 O banderas de Liber No, no No van en tres Van en dos listas Y yo soy independiente Y me defiendo como tal Pero no soy de ningún grupo Dentro del Frente Am Del Frente Liber Sereñi Soy independiente Sos independiente Sí, después de haber sido Muchos años alineado totalmente Ahora soy independiente ¿Llegaste a votar la 63? No Conrado Tengo un año menos que vos Yo voté la 1001 La primera vez que voté la 1001 Que fue en el 62 No la voté porque tenía 14 años ¿Y vos qué votaste? ¿Qué voté la primera vez? La 808 Partido de Marca Tracistiano Suelto Doctor Adolfo Yel Sividart Presidente Año 60 Al 66 Reforma Naranja Sí de la Reforma Naranja Para volver al régimen presidencial 66 Yo no Yo en el 62 Hice pegatina Y recién voté En el 89 Porque como yo era italiano No tenía credencial Y seguí siendo italiano No, pero soy uruguayo ¿Vos sabés qué? Cada vez más me siento uruguayo Te lo digo Del fondo del alma Estoy pensando Mi próxima novela Y es para resaltar El choque ¿Y que va a ser gauchesca? Va a ser Va a venir con una tira de asado No, va a ser Uruguay profundo Que me enloquece El uruguay profundo Bien Vamos a seguir con Los otros dos temas Que nos quedan La economía Y el titular Digamos El disparador Es el siguiente Mejora la economía ¿No? ¿Es un logro De la gestión De frente amplista O por el contrario No se mejoró tanto Y es un viento de cola Mal aprovechado Le toca de nuevo A Esteban Valenti Comenzar Bueno Yo creo que Lo bueno que podemos partir De una cosa Comprobable por cualquiera El Uruguay empezó Con un PBI de 14 Está arriba del 51 Estaba Muy bajo En el PBI Por habitante Está en primer lugar Superando a Chile Y todo eso Se reflejó En mejora de distribución En aumento de salarios Aumento del ingreso familiar Tanto en Montevideo Pero mucho más En el interior del país Cosa que no sucedía Y partamos De esa realidad Hubo Situaciones favorables Hubo situaciones favorables No voy a usar Una Una figura cualquiera A mí me parece Que decir Que todo esto Que pasó Que pasó Por el trabajo De los uruguayos Que pasó Por la inteligencia De los uruguayos Que pasó Por el Riesgo De los uruguayos Y de otros Que decidieron Arreglar en Uruguay Es solo viento de cola Tiene tres componentes Muy peligrosas La primera Es que es una manera De explicar Todo lo que nos pasó Para atrás No por lo que hicimos mal No por la decadencia De 50, 60 años No por lo que hicimos mal Sino por los vientos Mentira Fueron políticas Que fracasaron No equivocadas Porque equivocadas Quiere decir Que alguien Las aplica Al contrario De lo que piensa No, no Lo pensaban Lo aplicaron Y fracasaron Son 50 años De decadencia Segundo Porque disminuye Un valor fundamental Dependemos de nosotros Es cierto Que hay otras condiciones Pero dependemos De los uruguayos Los uruguayos Demostramos Que con viento a favor Y viento en contra Porque tuvimos Y tenemos viento en contra A ver Veamos ahora Vamos a crecer Más del doble De lo que crece El resto de América Latina A diferencia De los 20 años anteriores Donde crecíamos Por debajo Del promedio De América Latina Vamos a tener Inversiones Por encima Del promedio De América Latina Por lo tanto Hicimos cosas bien Todo estuvo perfecto Lo tercero Y lo más peligroso Es que Hablar del viento de cola Hipoteca La gran fuerza Que tiene este país Este país Tiene confianza Es más Uno de los problemas Que tiene esta campaña electoral Es ponerse a la cabeza De esa confianza De ese optimismo Que tiene el Uruguay El Uruguay es un país Que reasumió el optimismo Y lo reasumió No solo en aspectos emocionales En aspectos económicos En inversiones En todo En las compras De bienes durables Y no durables Entonces yo creo Que Se han hecho Cambios estructurales En la economía uruguaya Muy importantes Que van a darle Continuidad Al crecimiento A pesar de que No tenemos El mismo momento Pero además Pero además Hemos hecho Un cambio espiritual De fondo Cultural Los uruguayos Ya no somos Enanos llorones Esteban Valente Cuando tira Cuando se pone En vocero De comunicación Del Ministerio De Economía Tira verdura En cantidades Industriales Y voy a rectificar Algunas cosas Porque si no Parece que yo Me hacen goles En un tema En un tema En que no me Pueden hacer goles Entre el año 1985 Y el año 2000 Es decir Un año La crisis Recuerdan ustedes Comenzó significativamente En enero del 2001 Había habido un blip En el año 99 Cuando la crisis De Brasil Pero digamos Lo que afectó Fue mínimo En los 15 años De retorno democrático El producto bruto Del Uruguay Creció 3,8 Vaya al Banco Central Yo no puedo discutir Estas cosas Si no es con la cifra Del Banco Central Creció 3,8 Que a nivel De individuos El crecimiento Del producto individual Fue de 3,2 Por efecto Del crecimiento Muy modesto De la población Del Uruguay ¿Por qué fue eso? Porque El país Durante Tres Periodos De los cuales Dos fue el doctor Sanguinetti Dentro del doctor Lacalle Aplicó consistentemente Algunas políticas Que luego además Se mantuvieron Lo que dio Lo que hubo un cambio Un giro Fue el de las Las expectativas Internacionales Y eso fue El periodo Del doctor Jorge Valle Creció al 3,8 En los 10 años Del gobierno Del Frente Amplio El crecimiento Va a estar En el torno 5,7 Porque este año Ya les va a bajar El promedio Es decir Este año Van a crecer menos Que el promedio Del periodo Sanguinetti Y la calle Sanguinetti Pero hay otras Falsedades Muy grandes Que esto Fuera Peor de América Latina No es así El crecimiento Del Uruguay En los primeros 15 años De democracia Y sin viento En contra Se creció Arriba de la tasa De América Latina Normalmente Normalmente Se habla también Del decrecimiento De la pobreza Efectivamente Durante Los 5 años Del gobierno Del doctor Lacalle La pobreza Bajó Igual Y yo he publicado Una gráfica Bajó Igual Que en el periodo Que bajó la pobreza Durante el gobierno Del Frente Amplio El problema Es que todos Usan como referencia El estado De la pobreza En el año 1984 Que fue El último momento Del gobierno Del doctor Valle Post crisis Del 2002 Pero que ya creció El Uruguay Creció En el año 2004 Más que en toda la historia Considerando un año Individualmente Pero además Nosotros Y ahí yo Digo nosotros Porque integré el gobierno Recibimos un gobierno Con 8% De déficit Y dos años después La mayor parte De los cuales Yo fui el director De planeamiento En el mes de noviembre Del año 91 Tuvimos superávit Este gobierno Recibió Con 1 con 4 De déficit Y lo va a entregar Con 4% Porque son unos irresponsables Bueno Se extendió un poco Conrado Así que Valenti Tiene para responder Empecemos por lo que Estamos de acuerdo El crecimiento Durante estos 10 años Fue del doble Que del periodo De los 20 años anteriores El doble Que había sido El triple De la historia De los 50 años anteriores 15 Es decir De los 15 años Si contamos Los 5 años De crecimiento Es mucho más Hace bien La crisis La crisis Del doctor Jorge Valle Se le empezaron A presentar Y a preparar Durante el gobierno De la calle Con la venta De los bancos Y todo el mecanismo Del sistema financiero ¿Está? Vendieron los bancos A un conjunto De banqueros Absolutamente Impresentable Que hicieron explotar La crisis financiera En el año 2002 Todos los indicadores Sociales Que tiene hoy El Uruguay Todos ¿No hay uno? Son incomparables Con la historia Del Uruguay No con el 2002 Incomparables Absolutamente Nivel de ingreso familiar A valores constantes Obviamente Nivel de ingreso familiar Nivel de pobreza Nivel de indigencia Nivel de empleo Nivel de empleo No le entiendo Yo no entiendo eso Es decir Y lo vas a ver ahora La semana que viene Vamos a verlo Pero ¿Sabes qué pasa? La política No puede vivir De amenazas Y predicciones O oráculo Faltan Pocos días ¿Qué problema hay? No podemos encontrar Después Ahora Quiero decir Las transformaciones Que hizo El Frente Amplio En los cinco primeros años Cinco primeros años Determinara Determinara La reelección Del Frente Amplio Como gobierno La reelección Y la reelección En el caso Del Partido Nacional No solo no se dio Porque la gente No percibió la mejora En absoluto A pesar que le dieron Buenas condiciones internacionales En el final del gobierno Entonces no se trata Solo de estadística De cifra Se trata de lo que siente La sociedad Y la sociedad No sintió en absoluto Que durante el gobierno Del doctor Lacalle Se viviera mejor Al contrario Se vivía Mucho peor que ahora Bueno, cortita para Conrado Medio minuto nomás Y ya cerramos este tema Te adelanto algunos números Primero, dijiste que el presidente Ahora tiene 63 No es así Tano, revisa las cuentas Tiene 57 Tiene 57 Pero así la dieron Sí, la dieron ayer Pero igual tú siempre Tienes una corrección Hacia arriba No, no En el año En el año de las elecciones De Mujica Cuando el Frente sacó 47,8 Año de las elecciones Que salió el Héctor 48 Sí, 47,87 Después redondeas para arriba Por eso te digo El presidente Tabaré Había sacado 19 puntos más Esa era la regla O sea 67 uruguayos decían Que Vázquez era un gran presidente 48 fueron y votaron a la calle Ahora la cuenta es la misma 57 dicen que Pepe Mujica Es un gran presidente Van a sacar 42 votos Vas a ver Cerramos este tema por acá Les parece Y vamos con el último Vamos a tener que hacer Un poco más corto Porque estamos cortos El tiempo Vaya la redundancia Porque no hacemos una cosa Nos apostamos acá Incluso al enfermo Que un buen almuerzo Si el Frente Amplio Sí, señor Baja de 46% Exactamente Está aceptado al aire Muy bien Si baja de 46% Yo elijo el restaurante Si gano yo Tú eliges el tuyo Perfecto, perfecto Vamos a comer mejor Si vamos a Deltano Porque soy gana Nos vamos a acordar de esto igual Bien, sí, es un hecho Y las cifras de popularidad de Mujica Bueno, los dos tienen razón Según diferentes encuestas Una de la 56 y la otra 62 Pero va a ser el fact-checking Cuando termine el debate ¿Les parece? Último tema Último tema Vamos corriendo Un minuto Dos tandas de un minuto ¿Les parece? Hacemos un poquito más corto Seguridad Disparador Bonomi Fracaso de la mano dura de izquierda O éxitos de un ministerio Frente Amplista Arranca Connie Hughes Un verdadero desastre La sensación no La realización De un gobierno Que andaba tonta Hacia locas Y que inexplicablemente El presidente Candidato a presidente Del Frente Amplio Decide nominarlo De verdad Desde el punto de vista De la estrategia Nada nos podría favorecer más Que que el doctor Vázquez Anunciara Para tranquilidad De toda la población Que está completamente Intranquila Que el próximo Ministro del Interior Va a seguir siendo No solo el bicho Bonomi Sino además El perro Vázquez Que hacen una dupla Verdaderamente alucinante Veremos Qué es lo que dicen Los ciudadanos Si están tan conformes Con el gobierno Será en la línea Que iremos a comer Al lugar Que yo elegiré Que trataré De que sea De vuestro agrado Respuesta Valenti Reducir el tema De la seguridad A una discusión De nombres O de mano dura O de guardia nacional Que mezcla policía Y ejército O de edad De imputabilidad Es reducir Un problema Muy complejo El Frente Amplio Ha cambiado La situación Deplorable Quiero decir una cosa Eso está En las estadísticas De búsqueda Los delitos En el gobierno blanco Crecieron como nunca Como nunca Yo tengo la colección De búsqueda Ahora voy a responder 40 aniversarios Busca 40 aniversarios Solo superadas En algo En el delito Contra la propiedad En el gobierno De doctor Valle La policía Ganaba 5 mil pesos Estaba desarmada En harapos En condiciones Tecnológicas De hace 50 años Y todo Y con las Celdas de lata Que se abrían Con un abrelata Con una Superpoblación De 50% Todo eso Lleva Un largo tiempo Se hizo Hay un cambio Radical Y el Candidato a presidente De la república Yo no me adelanto A decir que va a ser presidente Yo respeto Lo que va a decir la gente Digo Que se comprometió A bajar El 30% De Los delitos De hurtos Y rapiña Y llevar al 30% A la reincidencia He escuchado Una crítica Del doctor Bordaberri Que demuestra No saber nada De aritmética Porque Menciona Porcentaje Diferente Una cosa El porcentaje De partida Y otra cosa El porcentaje Del final Es Una reducción Muy importante Y muy Exigente La que se plantea El próximo gobierno Del Frente Amplio Coni Ponías caras Querías responder No Es que no quiero responder Sobre el tema De la seguridad Que lo van a dirimir Los ciudadanos Yo quería responder En grandes líneas Una cosa Que me parece Muy importante El señor Mujica Que se va a ir Con una Razonable aprobación Entre otras cosas Captivó A muchos uruguayos No fue mi caso Haciendo un discurso Muy sensato Que elaboró En su campaña Y El 7 de junio Del 2009 Dijo Ideologías Eran las de antes Y entonces Hizo una reflexión Que yo No resisto A leer Que dice así Pero la gran 7 Está buscando ahí Es en la tablet Se me escapó Acá está Es de izquierda Él estaba tratando De crear El espacio Para que Los militantes De seguidores De él No protestaran Contra el tema Que digamos Que había causado Sus problemas En el gobierno De Tabaré Que eran los sectores De izquierda Que criticaban A Botnia Y entonces le dije Es de izquierda Darle la bienvenida Con los brazos abiertos A las industrias Multinacionales Que operan Con derivados De la madera Fíjese que es Sutil manera De estar hablando De la industria De la celulosa Preguntar a los miles De tipos Que directa O indirectamente Trabajan ahí O pregúntale A los de la impositiva Que les cobran Los impuestos Y al revés Es de izquierda Bancar por décadas A pluna Con el verso De la soberanía Mientras otras Tareas urgentes Del Estado Se hacían a medias Por falta de planes Pues esto es Lo que hizo Este gobierno Bueno Se dejó un poco El tema De seguridad Bueno Yo quiero Respuesta gordita Yo voy a tomar Uno de los méritos Que siempre Reconocía Conrado 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 Lo dijo acá Lo he dicho Mil veces A lo largo Y me parece De honestidad Porque no puede ser Que todos los políticos No sean de derecha Pero además Una cosa muy importante Todos los uruguayos Se autodefinen ideológicamente Miren todas las encuestas Más o menos en tercios Es así o no es así Es así Muy bien Es interesantísimo Porque dice Pero no es una idea superada Tan superada No Tan superada no es Además nosotros nos conocemos de derecha y de izquierda desde hace 40 años 40 años en la universidad Bueno, lo que se está definiendo en esta etapa es entre un gobierno de derecha Con apoyo de derecha, con todas las connotaciones que eso tiene Apoyado con entusiasmo por Corrado Giu Y por la mayoría de los que se autodefinen de derecha Cualquier encuesta lo demuestra Y un gobierno que es de izquierda Hay muchos tipos de izquierda, hay muchos tipos de izquierda La inmensa mayoría de los que se autodefinen de izquierda Apoyan al frente amplio Y yo creo que esa definición es la que está en el fondo de esta elección Muchachos, muchas gracias por arrimarse Conrado Giu Esteban Valenti Y si ganaron un almuerzo Porque alguien va a ganar Ya lo festejó Juanchi por Twitter, está escuchando Se llevan un Juanchi Uní también a almorzar Espectacular No hagan ayunos No, bueno, es mi ramadán, podemos hacer hacer Nos vemos Y hasta cualquier momento No hagan ayunos